Mi siguiente invitado es su excelencia Sidhamed Darbal, él es embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, que este fin de semana cumple 45 años de existencia. Embajador Darbal, bienvenido a Nex Noticias. Muchas gracias, muchas gracias Fernando por invitarnos a participar aquí con ustedes y darles un poco más de información sobre este experimento. Bueno, efeméride que, para los que no recuerdan, el año pasado me tocó y tuve el placer de entrevistar al presidente de este país, nacido del antiguo Sahara español, en ese proceso de descolonización dado, y que Panamá fue el primer país en reconocer a esta república de una vez nacida. Pues unas relaciones históricas entre Panamá y esta república que ha estado bajo el acoso de Marruecos desde su nacimiento. Efectivamente, la República Árabe Saharaui Democrática se proclamó el día 27 de febrero del año 76. Esto ocurre en esa fecha exactamente por una razón muy especial, y es que cuando España sale del territorio del Sahara Occidental sin haber descolonizado de una manera correcta el territorio, sale el día 26 de febrero con su último soldado arreando la última bandera. Entonces, el pueblo saharaui, para que no exista ningún vacío legal, el día 27 de febrero a 001 minuto, en los territorios liberados de Milagros, se proclama la República Árabe Saharaui Democrática. Y desde entonces ha sido reconocida por más de 80 países, entre los cuales se encuentra evidentemente Panamá como primer país de Latinoamérica que reconoce en el año 79 la República Árabe Saharaui Democrática. Esta es la fecha que se, digamos, que se festeja este fin de semana, este sábado. Para nosotros es muy importante siempre que celebramos esta fecha, pero esta vez más, son 45 años que llevamos luchando para poder recuperar nuestro territorio. 45 años que han pasado por diferentes fases. Y este año lo hacemos con mucho orgullo porque se ocurre justo en el año que comienza la vuelta a las armas, digamos que la segunda lucha de liberación después de que el auto del fuego fuese violado por Marruecos el día 13 de noviembre de este año, de este año, hacía prácticamente tres meses. Por lo cual nosotros encontramos hace tres meses y medio con un auto del fuego roto, con una vuelta a las hostilidades y celebrando este evento y este efemérico. Pues históricas poblaciones como IFNI, el Ayum, pues durante todo ese proceso de colonización española y sobre todo que lo más impresionante de todo esto es que pues el pueblo saharaui, como lo hablé con su presidente, es un pueblo con características muy distintas a Marruecos, pues de idioma, era un territorio español, no francés. ¿Y por qué la insistencia de Marruecos en esa colonización sur-sur hacia un territorio que históricamente no le perteneció? Mira, Marruecos es un reino que históricamente es expansionista. La idea del gran Marruecos que tenían los zumbanes marroquíes se sigue teniendo es tener desde, digamos, desde Tanger hasta lo que es el río Senegal, incluyendo el Sahara Occidental, Amoritania, del propio Senegal. En Marruecos quiere y ha pretendido siempre apoderarse del territorio del Sahara Occidental, lo ha intentado de muchas maneras y entre ellas denunciando ante las Naciones Unidas que este territorio es de ellos y que ha estado ocupado por una potencia extranjera que es España. Hay que recordar que en octubre del año 1975, el día 16 de octubre precisamente, las Naciones Unidas, a través de su Tribunal de Justicia, dictamina que el pueblo saharaui no es parte de Marruecos y que el Sahara Occidental es un país no autónomo pendiente de descolonización. Esto rompió, digamos, todos los planes que Marruecos tenía con respecto al Sahara y tuvo que utilizar la famosa marcha verde invadiendo ilegalmente el territorio del Sahara Occidental y que cuando no está en la actualidad. En medio de la muerte de Franco, que yo creo que ese fue también un punto importante, es decir, ¿por qué Marruecos y en ese momento el rey Hassan hace esa marcha verde? Porque España estaba en un proceso de transición que no se sabía hacia dónde iba. Y, pues, eso hay que ponerlo también como un elemento importante en este nacimiento de esta república. Efectivamente, Fernando, Marruecos es un país que sabe aprovechar las oportunidades y agregamos un experto en la extorsión y en el manejo de las situaciones, sabiendo que España estaba en una situación de la muerte del dictador y que el rey quería volver después de haber estado en el exilio para recuperar su corona. Le ofrecen la instabilidad o la guerra en esos momentos complicados para él, ¿no? Entonces, el ejército español quería defender el Sahara y el rey la entregó a Marruecos mediante un acuerdo ilegal, el acuerdo del tripartito de Madrid, el día 14 de noviembre del año 1975. Por supuesto, las Naciones Unidas no reconocen este acuerdo y es ilegal y Marruecos es común ahora mismo, una potencia ocupante. Y el Sahara Occidental es uno de los 17 países no autónomos en la lista de las Naciones Unidas pendientes de esto. Pero, ¿un país que pertenece a la Organización de Unidad Africana, un país reconocido por varios países del mundo, es decir, ¿qué le falta a la República Árabe Saharaui Democrática para ya terminar de cimentarse como país independiente y sobre todo que esa nube negra de Marruecos no siga pululando sobre su cabeza? Bueno, hay dos opciones, Fernando. Nosotros llevamos muchos años luchando para recuperar nuestro territorio. Hemos creado la República Árabe Saharaui Democrática reconocida, como bien dices, por la comunidad africana, por parte de los países latinoamericanos, por muchos países en el mundo que reconocen esta república. Hemos creado nuestro Estado en el exilio, pero seguimos luchando a nivel de las Naciones Unidas para recuperar ese territorio. Y solo hay dos formas. Una es la que usa todo el mundo y la más lógica, que es el referéndum de autodeterminación. Porque para que haya una autodeterminación, para que un territorio pueda ser de un pueblo o de otro, tiene que pronunciarse el pueblo autóctono. La pronunciación es mediante un referéndum de autodeterminación. Esa es una vía que seguimos esperando desde el año 75. España no lo ha hecho, era su obligación. Marruecos tampoco lo ha hecho porque sabe que lo va a perder. Hemos iniciado una lucha armada que duró hasta el año 91. Y ahí las Naciones Unidas empezaron durante 30 años buscando una solución pacífica que no se encuentra. Entonces, la otra vía, que son las dos únicas, es la vía armada. Y es en la que nos volvemos a encontrar de nuevo ahora mismo. Y, de hecho, nosotros, la lucha armada no tiene vuelta atrás. Esto es definitivo hasta que el Sahara occidental no sea independiente, hasta que no haya un referéndum, hasta que hayamos recuperado nuestro territorio. Y, de hecho, hace tres días, esta guerra ya se ha cobrado el primer martes de la parte saharaui, la República Arab-Saharau Democrática que falleció de un enfrentamiento con Marruecos hace prácticamente tres días. El balance de esta guerra nueva. Y el pueblo saharaui lanza un mensaje claro y evidente, que es no hay vuelta atrás, que haremos para lo que es nuestro. Hemos dado una oportunidad a la paz durante 30 años, colaborado con las Naciones Unidas y con la comunidad internacional para que se celebre este referéndum, cosa que no llega a producirse. Y, por tanto, nuestro legítimo derecho lo vamos a recuperar por la segunda vía posible, que es la lucha. Bueno, embajador, felicidades a usted y a todo el pueblo saharaui en este aniversario, en el aniversario número 45 de la República Árabe Saharaui Democrática. Y, bueno, para esperar esa unidad y esa paz. Fernando, permíteme, por favor, lanzar un último mensaje. Por supuesto. Es un último mensaje lanzado a la comunidad internacional y es que desde el comienzo de la segunda, digamos, la vuelta a las armas, Marruecos tiene sitiados a todos los activistas tajarauis en las zonas ocupadas en sus propias casas, con una vigilancia constante, no pueden recibir visitas, son torturados todos los días y privados de sus derechos más elementales. El caso más flagrante es el de Sultana Sinebraim, que se encuentra en la localidad de Futura hace 100 días, encerrada en su casa y hay su familia, que no la puede visitar absolutamente nadie. Delante de su propia casa ha sufrido vejaciones, golpes que se están viendo todos los días en las redes sociales, en los vídeos, indignantes. Por lo tanto, lanzamos un SOS a la Cruz Roja Internacional, a la comunidad internacional en general, para que obliguen a Marruecos a respetar los derechos humanos y que respetan a la población saharaui bajo su ocupación. Gracias, Fernando, por esta oportunidad. A usted, embajador, y felicidades, y reiterar esas felicidades a todo el pueblo saharaui. Vamos. Gracias, mi amor. Gracias.